Hola amigos, bienvenidos a un vídeo nuevo de Maris y Explorer. Hoy vamos a visitar la población de Portillo, en la provincia de Valladolid. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. De Portillo, la villa de Portillo nos la encontramos en un cerro, en un alto, justo ahí en lo alto. Y a Raval de Portillo, justo al otro lado, en la falda del cerro. Antes de subir a Portillo, por la cuesta, nos encontramos con esta cruz. Con esta preciosa cruz de crucero. Son muy típicas estas cruces por aquí. Por esta zona. Vemos que han puesto flores. Se la ve que es la original. Otra se las ve que están restauradas o reconstruidas. Con material moderno, actual. Pero esta se la ve que es de la época en que las hacían. Seguimos ruta amigos. Conforme vamos subiendo, vamos viendo Valladolid, desde aquí, el cerro San Cristóbal. Y parte de la ciudad, allí a lo lejos. Y comienza el mar de Pinares. Subimos, seguimos subiendo. Voy a ponerlo. ¡Suscríbete al canal! Portillo es un municipio que pertenece a la provincia de Valladolid en la comunidad autónoma de Castilla y León se encuentra a 23 kilómetros de Valladolid en la zona que consideran tierra de pinares ahí vemos los pinares y aquí vemos el majestuoso castillo de aquí de Portillo vamos para allá amigos cuando subes por la cuesta con lo primero que te encuentras es con el castillo de Portillo con esta preciosidad con esta mole vamos a ver este precioso pueblo y este precioso castillo vamos para allá amigos vemos que está bastante bastante bien conservado el castillo de aquí por aquí se supone que iba la muralla ahí vemos las almenas las almenas de la muralla y aquí vemos uno de los torreones de la de la muralla que protege el castillo precioso 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 amigos vemos las banderas ahí ondeando la del pueblo de Universidad de Valladolid la de la derecha en el centro vemos la de España a continuación la de Castilla y León y a continuación la de Europa la de la comunidad económica europea precioso castillo es una pasada impresionante amigos es la actual propietaria y responsable del castillo de aquí de Portillo por eso vemos ahí su bandera la bandera de la Universidad de Valladolid conforme te vas acercando te vas dando cuenta de la pedazo de mole que es que es impresionante y este de los este lado es de los mejor conservados o sea la entrada principal que se supone que es esta es de las mejor conservadas aquí vemos unos tablones que se supone que emulan al puente que había aquí se supone que iría al foso y estos tablones son los que emulan el puente elevadizo y aquí tenemos la puerta que no sabemos si es la original o no que tiene aquí unos clavos enormes e impresionantes que ya tienen sus años posiblemente sean los originales y aquí vemos unas argollas clavos enormes que han atravesado la madera de la puerta impresionante estos también ya tienen sus años posiblemente sean los originales a ver castillo fue famoso o es famoso por estar aquí recluido Álvaro de Luna por sus acciones en en la guerra le tuvieron recluido aquí hasta que le llevaron a Valladolid donde le ejecutaron una triste historia pero bueno es la historia el castillo también es llamado como castillo de los condes de Benaventi vemos aquí una de las entradas donde posiblemente pues aquí habría a lo mejor un foso puesto que tiene aquí unos tablones para acceder para entrar y ahí arriba tiene un matacán y vemos que falta el escudo que estaba encima de la puerta justo encima del arco ahí vemos el matacán y aquí vemos el resto del castillo el conjunto que es una preciosidad trasera del castillo el castillo que pone siglo XV monumento nacional y bien de interés cultural corresponde en su estructura actual al siglo XV de estilo gótico aunque ha sido remodelado posteriormente el castillo perteneció a las familias Sandoval y Mendoza más tarde y durante cuatro años perteneció a don Álvaro de Luna válido de Juan II de Castilla llegando finalmente a manos de la familia Pimentel condes de Benavente quienes construyeron el foso el pozo y diversas estancias interiores el castillo tiene planta cuadrada y doble recinto amurallado el exterior consta de murallas almenadas reforzadas en los ángulos por cubos semicirculares mientras que en el recinto interior presenta cubos circulares en tres de sus ángulos y la torre del homenaje en el cuarto ambos recintos de carácter defensivo están separados por un pasillo estrecho destacan la torre del homenaje de planta cuadrada y 28 metros de altura y el pozo situado en el centro del patio de armas con 32 metros de profundidad al que se accede por una escalera de caracol que da paso a tres salas abovedadas en el siglo XIX el castillo pasa a ser propiedad de la casa de Osuna y en el siglo perdón y en y posteriormente tras varios propietarios pasa a ser del histólogo don Pío del río Ortega quien lo donó a la universidad de Valladolid actualmente propietario o sea que el castillo pertenece a la universidad de Valladolid el castillo también es llamado como castillo de los condes de Benavente vemos aquí una de las entradas donde posiblemente pues aquí habría a lo mejor un foso puesto que tiene aquí unos tablones para acceder para entrar y ahí arriba tiene un matacán y vemos que falta el escudo que estaba encima de la puerta justo encima del arco ahí vemos el matacán y aquí vemos el resto del castillo el conjunto que es una preciosidad esta es otra parte del castillo la parte trasera y lateral que se la ve que no está tan bien conservada posiblemente esté en proyecto la reconstrucción aquí al lado del castillo vemos una fuente con dos caños que se le ve que es un edificio antiguo y ahí sí que pone no está muy claro pero y habla data de 1899 del año 1899 se le ve un edificio antiguo justo aquí al lado del castillo nos dicen que es un depósito de agua del pueblo seguramente que es el antiguo depósito de aquí de Portillo el antiguo depósito de agua